Hola, ¿cómo están? Hoy YPF Directo nos acerca el pronóstico del tiempo para la zona agroactiva 2017 y sus alrededores. Muy buenas noticias para Armstrong, provincia de Santa Fe, porque el tiempo sigue excelente. Con siglo entredespejado a parcialmente nublado, poco cambio de la temperatura, fresco a frío por la mañana y por la tarde, temperaturas muy agradables. Y en la provincia de Buenos Aires, similares condiciones. El cielo que va a seguir con muy poca nubosidad, cielo entredespejado a parcialmente nublado, pero sin embargo se afianza el aire frío. Por la mañana vamos a tener un amanecer mucho más fresco, con mínimas en la costa atlántica de 2 y 3 grados. Y a la tarde la máxima que va a alcanzar los 15 y 16 en la zona de Bahía Blanca y alrededores. Similares condiciones para el centro y también toda la zona noroeste, Junín, Rengen, Lauken y alrededores. Mínima de apenas 0 a 2 grados. Así que atención, muy frío en la zona y a la tarde la máxima, un poco más agradable, va a alcanzar los 16 grados. Y finalmente en las ciudades de La Plata, Buenos Aires y todo el conurbano bonaerense, muy buena la amplitud térmica también, gracias a la presencia del sol con mínima de 4, máxima de 16 grados. Ahora sí les recuerdo que para obtener más información pueden ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias.